De mente, por querer vivir contrario a la corriente, por querer hacer las cosas diferentes, De mente, por decir que escucho del cielo una voz, de mente, por creer que aún existen los milagros, Que no son casualidad ni tan extraños, porque me he acostumbrado a verlos en mí, Porque he peleado mis mejores batallas de rodillas en mi habitación, Porque he ofrendado tantas cosas valuables sin esperar nada, Porque he decidido poner mi confianza en alguien que no puedes ver, júzgame tú. Júzgame tú. De mente, por creer en el perdón a todas, aun cuando la herida fue violenta, De mente, por mostrar amor a aquel que me rechaza, Y creer que todavía hay esperanza, con la fe de que un día su vida cambiará, Porque escogería una muerte violenta, a cambio de negar mi fe, El hombre podría matar mi cuerpo, más nunca él al mar, Porque he decidido poner mi confianza en alguien que no puedes ver, júzgame tú. Tú, júzgame tú, porque he peleado mis mejores batallas de rodillas en mi habitación, Porque he ofrendado tantas cosas valuables sin esperar nada, Porque he decidido poner mi confianza en alguien que no puedes ver, júzgame tú. 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 Júzgame tú.